La unidad de turismo de la policía del segundo distrito realizó la incautación de pólvora negra. Este detonante estaba siendo transportado como encomienda en un bus de servicio público. En un bus que cubría la ruta Cali-Tuluá, al interior de una caja de cartón, las autoridades hallaron ese explosivo. En labores de registro y control por parte de la policía de turismo en el terminal de transporte de Tuluá, verificamos que en un vehículo de transporte público venía siendo trasladada una gran cantidad de tronantes de pólvora negra con destino a la ciudad de Tuluá, pero sin saber el destino como tal o la persona como tal, porque no se presentó ninguna persona a reclamar este elemento pirotécnico. Son alrededor de 60 paquetes de pólvora negra, de tronantes y una granada luminosa que estaba siendo trasladada en condiciones bastante peligrosas. En la bodega de un bus, desconociendo las medidas de seguridad para transportar este tipo de elementos, entonces hacemos esta incautación para poner la disposición de las entidades de gestión de riesgo para hacer la respectiva destrucción de este elemento. Esta pólvora negra no estaba siendo transportada de la forma adecuada. Tanto de la empresa de transporte como de las personas que enviaron esta encomienda, algo totalmente riesgoso, peligroso, porque pues bien sabemos que la pólvora se da una iniciación por calor, el calor puede originar que se inicie con uno solo que inicie deflagración, un tronante de estos pues por simpatía lo llamamos nosotros, se da la digamos, podría darse la explosión de todo este material, y más en un servicio público donde está siendo utilizado por muchas personas, entonces hacemos también el llamado a las empresas de transporte para que digamos cuando les envíen una encomienda pues siempre lo hagan bajo los protocolos internos de la empresa, con guías de movilización. El uniformado es un llamado para que las personas no comercialicen, transporten o fabriquen pólvora. Que primero se abstengan de comercializar este tipo de elementos, porque pues está, lo tenemos tipificado dentro de la ley 1801 como un comportamiento contrario a la convivencia que es susceptible a sanción. Y segundo pues mirar el riesgo que se genera por transportar este tipo de elementos. Entonces invitar a las personas para que hagan un uso responsable o se abstengan de hacer uso de estos elementos. Las autoridades intensificarán los operativos de control en la terminal de transporte de Tuluá.